Cambiamos de tema y para saber todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, tomamos contacto como cada mediodía con nuestra compañera Gabriela Raiche. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Ale, buen mediodía y aquí estamos con un día de celebración porque no sabes lo linda que estaba la cartelera, la marquesina del Teatro Metropolitansura anoche, con muchas de las obras que han de venir, pero ayer con el estreno esperado de Lo Escucho, la obra que llega después de ser un éxito en París, estaba programada para estrenarse el 28 de marzo del año 2020, finalmente en este enero de 2021 llega con todos los protocolos del teatro, cuidado, para representarse con esa dupla que estamos viendo en escena que son tremendos, magníficos, Gabriel El Puma Goiti y Jorge Suárez, tremendas actuaciones ellos porque hay una química tan poderosa, Carlos Olivieri es el director de esta puesta, que tiene además a Julieta Ballina que se mete allí en esta historia, una historia donde hay un hombre que va a ir camuflado como si fuera un paciente, un falso paciente, a lo del terapeuta de su esposa o ex esposa, porque dice él que es quien indujo a la separación, este aquí que lleva una granada en la mano y entonces hay una situación de mucha explosión inminente, Julieta Ballina le aporta la profundidad tragicómica a esta historia, que tiene realmente mucho ritmo, tiene a Ricardo Cerone y a Daniela Palt también en el elenco y tiene, bueno, buenas perspectivas. Estaremos atentos a esto que tiene la letra chica, como decían ustedes hace un rato, respecto de las restricciones, porque lo escucho, por ejemplo, es una de las obras de teatro que tiene doble función, a las ocho y media de la noche el sábado y a las 22.30, nos ha costado mucho conseguir, hay que decir, para quienes hayan ido ya lo saben, que el teatro se hace con una responsabilidad extrema en estos días, declaración jurada que se firma antes de entrar, todo lo que tiene que ver con la sanitización, hay la fila de adelante y la fila de atrás de donde te toques sentarte va a estar vacía, dos butacas hacia cada uno de los costados, hay mucho de rigurosidad en el tema de la salida, ojalá que, bueno, se respete todo lo que nos ha costado conseguir a la actividad teatral, esto de, bueno, las restricciones horarias. Lo escucho en el Metropolitan para aplaudir, para disfrutar, se estrenó noche y hoy será una noche de estreno en el astral, porque vuelve, te quiero, sos perfecto, cambia, una comedia musical dirigida por Ricky Pashkus, que fue presentada en el Off-Broadway, que acá se conoció hace muchos años, con Karina K., bueno, ahora con Laura Oliva, Roberto Peloni, con gran elenco, Flor Otero también allí, los tenemos para disfrutar. Se viene con Agustín Zahalibán, también reabre el astral, ese es el estreno de hoy. Y además, Gaby, después de haber servido como apoyo para los hospitales, ¿no?, en el marco del COVID, reabre Tecnópolis, como muestra. Ayer fue el día de la reapertura, reencuentros cuidados, también acá se da esta situación de actividades culturales con extremo protocolo, islas, en el piso están dibujados como una especie de nube, dentro de la nube, un césped sintético con las dos o tres butacas que son las máximas, esa es la cantidad que se permite en esta burbuja. Tecnópolis.gov.ar para meterse cada lunes y reservar los espectáculos que se renuevan semana a semana. Por supuesto que hay lugar para los chicos con el Skype Park, que es precioso, lugar para el pensamiento, ahí lo vemos a Darío Stamreiber, que fue parte de la apertura ayer, con el choque urbano, también con la Bersuite, que hizo también un homenaje a Maradona, Maradona presente en una expo con todo lo que es el archivo fotográfico de Telam. Hay que cuidarse, por supuesto, está todo dispuesto para que cumpliendo el protocolo podamos sostener estas actividades tan importantes para la comunidad cultural de nuestro país. Las reservas entonces el lunes para ver qué es lo que se viene la semana próxima. Así, ayer, el Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, celebraba la vuelta de Tecnópolis al funcionamiento. Fue un parque sanitario, aquí le dimos atención a más de 1.300 pacientes leves que se recuperaron. Y ahora, de una manera muy particular, no como estamos acostumbrados, como estábamos acostumbrados a esas celebraciones multitudinarias de Tecnópolis, sino de una manera muy cuidada, donde la prioridad va a estar siempre en el salud y en el cuidarnos por esta pandemia, reabrimos. Reabrimos, allí en la página de Tecnópolis pueden encontrar las distintas ofertas que va a haber, por supuesto, ciencia, tecnología, artes, como siempre, como lo hacemos habitualmente, pero el ingreso sí será gratuito, pero no libre, hay que hacer una aplicación. Ahí en la página está muy claramente explicado. Y esto, que es el reencuentro, siempre con el cuidado, entre los artistas, su público, y la ciencia y la tecnología. Muy interesante, Gaby. Muchísimas gracias. Nos reencontramos en algunos minutos, nada más. Hasta luego. ¡Gracias!